Los mejores eventos de Panamá en Spotlight Kung Fu Panda 3 está a punto de estrenarse en las salas de cines de Panamá pero antes estuvo de visita en Echo TV donde fue la delicia de todos Yo soy Josibel Ávila y esto es Spotlight Los colaboradores de Metcon dejaron salir su niño interno y se mostraron emocionados de conocer a Po Kung Fu Panda y su gran estreno en Marcy como parte de ese estreno que coincide con el lanzamiento de Echo en HD Echo va a llevar a sus televidentes y a sus amigos a ver esta primera La verdad que me alegra que Kung Fu Panda nos venga a visitar soy un fanático de sus películas y definitivamente que estaré en la nueva versión ahí estaré en el cine viendo Aunque seamos adultos siempre guardamos ese niño por dentro y las películas de cómicas Kung Fu Panda y todas las diferentes así de que muchos creen que son para niños en realidad son para nosotros los adultos también porque son películas bastante divertidas y Kung Fu Panda es una película que sin duda no nos podemos perder Los invito a todos para que vayan a ver la película Kung Fu Panda 3 En esta tercera entrega Po se encuentra con sus orígenes y enfrentará a una nueva fuerza del mal que emerge para destruir a todos los maestros del Kung Fu del mundo Echo TV y Fox te invitan el próximo 10 de marzo al estreno de Kung Fu Panda 3 No te pierdas esta nueva aventura llena de diversión Yo soy Josibel Ávila y esto fue Spotlight Los mejores eventos de Panamá en Spotlight